Vos sabés que te venía escuchando en este relato, lineal como toda la historia, que está muy bueno, y mencionaste tres episodios, bueno, el actual por supuesto, cuando te llama la gente de Kimsa, ese de los 15 años, cuando te tocó venir, que recordás el pasillo independiente, y después el ascenso con Kimsa. Siendo de tan lejos, recién hablamos del círculo de la vida, cuando uno pasa a ser padre de los padres, entonces, o sea, hay gente que no cree en el destino, para mí no son casualidades, pero es como que a pesar de que eras tan lejos, estabas como ligado a esta provincia, y que en algún momento ibas a volver, y te tocó lo de Kimsa enorme, y ahora otra vez un proyecto así, y cuando habías venido siendo tan chico, y que ni te imaginabas que podría estar acá. Increíble, vos sabés, yo me lo he preguntado un montón de veces, me lo he preguntado un montón de veces, y, este, nada, es increíble como te pone la vida, te pone en distintos lugares, a donde te llevas, este, como se cierran, como se cierran algunas puertas, y se abren otras, y te metes en esa puerta, y llegas a lugares increíbles, bueno, yo ahí en Mendoza estaba, nada, estaba jugando torneo local, estaba jugando torneo local, después dejé de jugar, y, este, bueno, empecé a dirigir este torneo federal, y cada vez iba achicando más el círculo, este, torneos locales, luego pasé al femenino ahí en Mendoza, y, bueno, parecía que se apagaba la llama, ¿viste? Te parecía que se apagaba, y, de repente, bueno, esto, que, nada, te posiciona, este, nuevamente, en una competencia, este, profesional, realmente de muchísima calidad, de muchísima calidad, y, bueno, y con un vestigio de que va a crecer en los años subsiguientes muchísimo. Y que está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo, así que, bueno, el destino con esta provincia, realmente, algo nos ha unido, ¿viste? El hilo rojo ese que dicen que hay, algo, alguna conexión, alguna conexión tengo, y, bueno, será el destino, como vos decís. No sabrás, nunca sabrás lo que es... Mirá, se fue tan rápido la charla, recorrimos tanto, vos me dijiste, va a ser aburrido. No fue aburrido para nada porque nos quedamos sin tiempo. Pero antes de despedirte, no puedo evitar no preguntarte de aquel equipo y aquella noche. El equipo de Kimsa, el del ascenso, imborrable. Mirá, o sea, fue una noche eterna, eterna porque parecía que no llegaba nunca. Yo disputé, tengo que haber sido el jugador, después fíjate en las estadísticas, tengo que haber sido el jugador que más partidos a cara o seca, al ascenso o te quedás en la categoría, jugó y el que menos pudo lograr el que la moneda cayera del lado de uno. Yo tengo que haber jugado, creo que, no sé si saqué la cuenta, nueve partidos a cara o seca. Nueve partidos con distintos equipos a cara o seca. Si ganás, ascendés, si perdés, quedás afuera. Y, bueno, nada, venía con una carga brava de no poder ascender, no poder ascender, no poder ascender y, bueno, esa noche en obras, este, nada, logramos una cosa que quedó marcada para la historia de Santiago y la historia mía. Así que, bueno, la moneda cayó de mi lado esa vez. Y, bueno, después ver los equipos que juegan acá en Kimsa, todo. Decir, bueno, fue mi granito de arena, aportamos con ese equipo el granito de arena para la continuidad de todo lo bueno que hizo Kimsa después de eso. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque mencionaste algo muy importante. Uno hoy ve los equipos, la gente quizás va a la cancha, alienta, se han conseguido grandes cosas en Kimsa después. Pero no sé, a ver, por ahí me equivoco, ¿no? Pero el sentido de pertenencia que tenía el santiagueño con ese equipo que logró ese ascenso y lo que hoy genera ver los videos o escuchar algunos relatos de aquel ascenso, no sé si lo logró hasta cuando ganó Liga. Es increíble, eso le pasa al santiagueño. Lo que pasa es que, bueno, que la categoría de ascenso es una categoría muy especial. Es muy especial, es muy especial porque es el corazón de la Liga Nacional, sería. De la Primera División o de la Liga A y el Torneo Federal, el corazón es el ascenso. Porque no es lo mismo ascender que ganar una copa ya estando y vos sabiendo que, bueno, que estás en la categoría y que eso yo. Sí, estás consolidado. Que ya estás consolidado. Es muy lindo también ganar en la categoría mayor. Pero esa euforia que se siente de querer ir centímetro a centímetro escalando para lograr el objetivo y otra de las cosas que, bueno, que esa categoría creció dentro de los pueblos chicos, por así decirte, de toda la República Argentina. Muchas ciudades chicas, qué sé yo, Rafaela, por ejemplo, o Gualeguaychú, explotaban. Explotaban con la identificación del equipo, con el crecimiento. Y, bueno, quizás por eso habrá sido que aún todos los santagueños se sienten identificados con ese equipo. Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Mauricio te agradezco, la verdad que fue lindo escucharte y mira para atrás, porque es linda tu historia. Sí, sí, es como te digo, es como te digo, es, por ahí, es algo, pero para diván, es para diván, diván, es, este, ¿por qué no podés parar? ¿Por qué esta vorágine del día a día no te podés parar a detener con tu cabeza? No te digo físicamente, porque me siento, viste, y tengo tiempo para sentarme, todo. Pero la vorágine de ir por más, de ir por más, de ir por más, por ahí, también es malo, tenés que sentarte y mirar y analizar un poco, es verdad, voy a tomar tus palabras. Bueno, si le damos una vuelta al rosca más adelante, si el programa sigue, ponemos un diván, te traigo el primero. Pensalo, te estoy dando una idea, te estoy dando una idea con un diván. Muchas gracias. Muchas gracias, Abo, muchas gracias por la invitación. Si te llovía y te ofrecí el último café.